de la mañana con 42 minutos, tema importante que estaremos abordando a continuación, un tema que nos ha llegado al corazón, no solamente por lo que hemos escuchado en estos últimos días, esta situación, este caso, realmente lamentable, esta familia que vivía en escasos recursos en Sucre, específicamente en un bus, no es el único caso que hemos estado conociendo a lo largo de este año, hasta la fecha en lo que va de esta gestión de este 2018, sin embargo, en reiteradas oportunidades hemos estado reflejando la ayuda que se les brinda a estas familias de escasos recursos que realmente necesitan esta colaboración para poder salir adelante con un granito de arena, para ello quiero presentar a Virginia Velasco, directora de gestión social, dependiente del Ministerio de la Presidencia, que nos está acompañando en esta oportunidad, sin duda para conocer más a fondo estos detalles, no solamente con esta familia de Sucre, sino en todo el país, a las familias que se han estado colaborando hasta el momento, ¿cómo está?, buenos días, un gusto. Muchas gracias querida Lorena, saludar a todo el país y gracias por la invitación, como bien decías, estuvimos estos días ya en Ciudad de Sucre y bueno, hemos encontrado una familia de extrema pobreza y bueno, pues uno se siente impotente, de no haber ayuda en su momento, más que todo a mí me ha dolido mucho ver un niño que tiene un niño especial con síndrome de edad, un niño que vivía en un catrecito, no tenía almohadas, no tenía juguetes, ese niño debería estar en un hogar especial para que podía ser tratado, con la atención necesaria, un psicopedagógico, una atención con un médico, toda vez que ese niño realmente tenga todas esas comodidades adecuadas, pero cuando encontramos al niño, no tenía juguetes, veces que el niño es tan inteligente, tan amoroso el Fernandito, Fernandito se llama y el papá, el Marco Antonio, la mamá, el papá vive de llantería, algunas veces se gana dice 10 bolivianos, algunas veces se gana 20 bolivianos, pero eso no subsiste en la familia, la mamá se vende tucumanas y viven en un carrito abandonado, en un carro abandonado y en ese carro obviamente, mire, el frío, la lluvia, no tiene frazadas, no tiene alimentos para cocinarse, pagaba un alquiler de 500 bolivianos en Sucre y como él se gana apenas 10 bolivianitos, ya no puede pagar pues, y se salió de la casa, la dueña ya le votó, entonces obviamente él tenía que buscar donde habitarse y como había ese bus abandonado, entonces se ha entrado ahí y obviamente ahí vive, se cocina, duerme, en una catrecita de plaza y media entran tres personas, entonces imagínense, es una familia vulnerable, los papás hablan quechua cerrado, poco de castellano, pero ya en marco de esta coordinación institucional entre gobernación de Chuquisaca, alcaldía de Chuquisaca, aldeas infantiles, presidencia, GACIP, todos ya hemos operativizado esto para poder ya la siguiente semana hacer su ayuda humanitaria, trasladar a la familia donde pueda vivir adecuadamente. Sí, te cuento ya la buena noticia que tenemos en Sucre, los de la alcaldía de Sucre ya han cedido el terreno, tienen un terreno, un espacio en sector Lajastambo, entonces ahí se va a construir para las familias de extrema pobreza, para este señor Marco Antonio, se va a construir para el señor Hilarion Hualpa, se va a construir para el señor Ireneo García, entonces estas familias en sí van a tener un techo seguro, y la agencia estatal de viviendas desde el estado va a construir su viviendita, eso es una alegría y obviamente ellos se han quedado felices, pero ya las próximas semanas trasladamos a esta familia, y otra familia que ustedes deben ver, ha sido mucho de impacto el señor Hilarion Hualpa, es un adulto mayor que él vivía igual en un basural, en un basural, él vivía con sus cuatro nietos, más su hijita, su hija obviamente, ya mayor de edad con sus treinta y tantos años, pero ella tiene alguna deficiencia del audio, del oído, no escucha muy bien, pero está, y ellos vivían en un basural, se acaban de ahí, comían de ahí, se tapaban con lo que encontraban, y las guaguas, imagínate, la infección, salud, terrible, hemos luchado esto para sacar más o menos como tres meses, porque el abuelito estaba acostumbrado ahí, es el jefe de familia, y no quiso salir de ahí, no quería ir, porque ellos estaban acostumbrados a vivir en ese ambiente, no, entonces lo que hicimos es seguir luchando, seguir cambiando de mentalidad, cambiar el chip de decir que tienes que vivir en mejores condiciones, entonces, más bien GACIP, aldeas infantiles, con todo su equipo multidisciplinario, nos han ayudado, y lo convencimos el día martes, y cuando el abuelito, los sacamos al abuelito, a los nietos, aceptó salir, y lo hemos trasladado ya, a la hija, a los nietos, porque el pequeñito tiene ocho mesecitos, es guaguita, entonces el grandecito tiene ya once añitos, ¿no?, el chiquito, y hemos sacado al Gregorio, al Carlos, ¿no?, a la chiquita, a la primitiva, pero la alegría de las huevos, querían irse, pero el abuelo no quería, porque él era el padre de familia, llevaba, ¿sabes?, cada día, tres bolivianos, tres bolivianos, llevaba a veces cinco bolivianos, porque él recolectaba el plástico, y lo vendía, era tres bolivianos su ingreso, por eso es que buscaban en la basura, y con eso se alimentaban, entonces, pues lo hemos llevado ese día, eso era la alegría para nosotros, porque queremos cambiar su vida, ¿no?, lo hemos llevado, y hemos dejado, lo hemos llevado a aldeas infantiles, al hogar, porque había habido un ambientito momentáneamente, hace que se construya su vivienda, lo hemos llevado, y él le hemos entregado su televisor, sus equipos, ollas, alimentos, frazadas, Gacipa ha traído su catre, le hemos armado su catre, lo hemos tenido con nuevas frazadas, ya, pero la alegría de las huevos, mi abuelito ya estaba feliz, ha reído, ha dicho, ¿sabes?, yo me acuerdo de esta palabra, digo, ahora ya no vamos a vivir, pues, como pobres, ni como indígenas, ahora vamos a vivir mejor, digo, ¿no?, ya vamos a cambiar, nuestra vida va a cambiar, en quechua, digo, ¿no? Y la satisfacción también que sienten ustedes, ¿no?, al momento de poder brindarle este tipo de ayuda, y cambiarle las vidas a todas aquellas familias, ¿cómo detectan a familias que realmente necesiten esta colaboración? Mire, la que se detecta en diferentes departamentos son por los propios vecinos. ¿Son ellos quienes alertan? Son ellos los que nos alertan, ¿no? Otros también, tú sabes, Gacipa está siempre ahí al pendiente, o algunas veces aldeas infantiles, algunas veces siempre son los vecinos, los vecinos son las que nos mandan por WhatsApp, o hacen una llamada, entonces es por vía vecinos. Claro, somos responsables todos, ¿no?, pero más bien nos reporta que hay estas familias de extrema pobreza. Tú sabes que estas familias son ocultas, y no quieren salir en los medios, por eso es que el don Hilarion Huelpa no quería salir para nada. Sabe que lo iban a quitar sus nietos, tal vez les iba a llevar a algún lugar donde les iba a castigar, o sea, pensaban lo peor. Pero no es esa la visión ni el objetivo que se tiene, el objetivo es mantener unida a la familia, pero en mejores condiciones de vida. Así es, lo que queremos nosotros, que cambie sus vidas, que esté el núcleo familiar, el desarrollo de la familia, ¿no?, que sea sostenible también posteriormente, ¿no? Exacto. Entonces, eso se ha ido trabajando, ya el martes en la tarde seguramente los de aldeas infantiles tenían que llevar a la clínica para que hagan una revisión médica general a todos, y posteriormente ya tenía su cuartito, todo su cocinita, su baño dormitorio para cada uno, su sala, lo hemos armado bonito, ¿no? Ya estaba, lo hemos almorzado juntos con ellos, y tú sabes, cuando uno ve un almuercito de esa naturaleza, es ¡guau!, ¿no? Verdad, realmente hemos venido a vivir mejor. Claro. Entonces, ver la alegría de ellos eran, de ese niño hermoso, de esa mamá que nunca ha pensado tener una cocinita, porque ellos se cocinaban en un fogón con lo que podía, entonces ese día ya llegó su garrafa, su cocina, todo, sus enseres, todo llegó, pero ya era un cambio de vida totalmente. Después se tenían que bañar, lo iban a peinar, todo era un cambio, ¿no? Realmente nosotros nos hemos sentido felices de que esta familia nos han aceptado salir de ese mal que estaba, ¿no? Mal, lleno de perritos, vagabundos, porque por la poca comida se han acostumbrado, había muchos gatitos, era en un barranco que vivía, hemos salido, hemos convencido, pero gracias a Dios esa familia ya está bajo techo. Y estas familias obviamente no se encuentran solamente en Chuquisaca, también están en provincias y el objetivo de trabajar con las políticas públicas es encontrar a estas familias en provincias, en las comunidades, en las ciudades intermedias, en las ciudades capitales, de seguir trabajando y reduciendo la extrema pobreza. Hasta el momento, ¿cuántas familias ya se ha logrado brindar este tipo de ayuda y es que tengan una mejor vida? Mire, hemos trabajado bastante en la ciudad del Alto, ¿no? Empezando de caso Niña Eva, porque ha sido eso, un camino que nos han abierto para poder identificar. Este fue uno de los primeros casos. Los primeros casos, ¿no? Posteriormente ya hemos ido con muchos casos en la ciudad del Alto y estuvimos en Santa Cruz, estuvimos en Potosí, ahora en Chuquisaca, seguramente hay otras familias, uno que nos han contactado igual era en Tarija, ¿no? En Tarija, una persona con discapacidad, pero así, estamos encontrando. Son muchas familias, muchas familias. Por ejemplo, en el Alto hemos encontrado 50 familias, ¿no? 50 familias. ¿Este es el lugar donde hay mayor cantidad de personas que realmente necesitaban de familias que necesitaban de esta colaboración? Sí, mire, esta familia no es de Ciudad de Sucre, es de Tarabuco, esta familia del Hilarión Huelpa es de Tarabuco. Él cuando hemos almorzado había habido un cuadrito de Tarabuco. Yo soy de ahí, digo, hemos preguntado, hemos preguntado y él es de Tarabuco. Son migrantes, ¿no? Como el Alto, ¿no? Somos migrantes mayoría de provincias, provincias del Departamento de La Paz, inclusive, venimos de, vienen de Oruro, de Potosí, de Santa Cruz. De aquí también migran igual a Santa Cruz, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, a Sucre vienen en busca de buenas condiciones, cambiar su calidad de vida, ¿no? Pero lamentablemente, tú sabes que cuando llegas a la ciudad necesitas dinero, ¿no? Un empujoncita. Un empujón, necesitas que tengas una viviendita, tu negocio, porque tienes que pagar servicios, todo. Entonces, hay veces hay tropiezos, digamos, de que no puedas encontrar una vivienda porque tienes varios hijos, no quieren alquilarte. Algunas veces no te ganas, porque hay veces te dicen ¿qué sabes trabajar? ¿no? Entonces, hay gente que no puede, digamos, desarrollar fácilmente, ¿no? Entonces, son ciertos tropiezos que han ido sufriendo y por eso también hay que dar un impulso, ¿no? Para que estas familias ya posteriormente sea sostenible, ¿no? Porque imagínate, si esta familia solo damos también, no enseñamos a pescar, es muy difícil, digamos, ¿no? Entonces, por eso es que la señora Epifania, del señor Hilarion, su hija, o sea, va a ayudar en la cocina de aldeas infantiles y va a tener un sueldito. Ya tiene un trabajo, además. Ya tiene un trabajo, no solamente... Tiene como sostener a la familia. Así es. Ahora, eso también quería destacar, no solamente se le brinda una vivienda y mejores condiciones de vida, también se les da este empujoncito, ¿no? Tienen ya un trabajo, tienen un sueldo seguro con que poder mantener y sacar adelante a la familia. En el caso de los niños, ¿cómo se hace, por ejemplo, en el tema de estudios? ¿También se los ayudan? Sí, 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 sí. El tema de estudios, por ejemplo, estaba en otro colegio, las guaguitas, ¿no? Pero ahora se va a hacer una transferencia a un colegio más cercano. Nosotros tenemos un convenio con el Ministerio de Educación, entonces eso ya se hace nomás el traslado correspondiente, ¿no? Ya se va a solucionar ese temita. Y el tema salud, obviamente el viejito tiene un seguro de salud que no conocía, pero ahora tiene seguro de vejez. Los niños también, aldeas infantiles, los va a ir colaborando. La señora va a trabajar para que solvente a la familia, no sostenga, porque imagínate, si en ese curso están poco, pues el viejito tiene 81 años, entonces es difícil. Hay otra familia igual que ya hemos entregado al señor Ireneo García, igual él está muy mal de salud y obviamente tiene el 10% funcionamiento de sus riñones, de sus dos riñones, ¿no? Entonces lo que pedimos, tal vez alguien quiere donar riñón, ¿no? Está muy mal. Él vive en una comunidad, se llama Azari, saliendo ya al alopuerto de Alcantarí, ahí vive, es muy, muy buena comunidad, pero igual le hemos entregado su ayuda humanitaria, pero ahorita él lo que necesita es tema salud. Pero lo bueno es que los de la alcaldía de Chuquisaca ya están viendo, digamos, el tema salud, digo, el tema de empleo, porque su esposa está sanita. Y es claro, obviamente el estrés, la preocupación, ¿no? Entonces no tiene recursos económicos. Lo que estamos viendo igual que la señora podría ir a trabajar en el municipio y así poder tener un ingreso económico, ¿no? Solventar lo que es medicamentos, estudios, entre otras. Claro que le han ayudado, pero ahorita lo que necesita es trasplante de riñón, ¿no? Entonces lo que me han pedido también es que alguien tal vez lo puede donar. Hay personas tan solidarias, tal vez pueden venir a la oficina, ¿no? De cómo podemos ayudar a los médicos, ¿no? Eso necesitamos. Esa familia es igual en extrema pobreza, no tiene para comer, pero bueno, ya hemos dejado. Pero lo importante es el empleo, ¿no? Para sostenibilidad, porque no se puede si no. A todas aquellas personas e instituciones que están en nuestra sintonía y que desean colaborar y contribuir al trabajo que ustedes vienen realizando, ¿dónde pueden contactarse? ¿A dónde deben dirigirse? ¿Hay algún número telefónico, una dirección? Hay una dirección exacta, ¿no? Para más fácil. Estamos nosotros ubicados en la avenida Arce, zona Sopocachi, entre la Rosendo Gutiérrez. El número 2335, estamos en el Ministerio de la Presidencia, en unidad de apoyo a la gestión social. Hay familias que a veces necesitan, digamos, un chofer o un de limpieza, una lavandera. Nosotros tenemos. Podríamos nosotros garantizar que esta familia pueda ir a ayudar, tenga un ingreso económico. Necesitamos que nos cooperen, digamos, ¿no? Para estas familias, por ejemplo, trasplante de riñón, que nos podían ayudar para que nosotros podamos cambiar la vida y demás. O sea, él quiere vivir. Entonces, lo que queremos es salvar la vida a este señor Ireneo García. Y por eso pedimos a la población solidaria de que nos ayuden para las familias. Hay hermanas jovencitas que quieren lavar ropa, quieren limpieza, todo, pero a veces no encontramos empleo. Es difícil, ¿no? Vivir de extrema pobreza. Son varios hijos, 10, 8 hijos. Los jovencitos a veces por factor económico. No pueden ni estudiar. Exacto. Pero hay gente solidaria que nos puedan colaborar. Tal vez nosotros estaríamos muy agradecidos de estas familias que realmente nos van a colaborar. Le agradezco mucho su presencia. Le agradezco mucho el tiempo, informarnos el trabajo que vienen realizando hasta ahora, que es para destacar. Es un trabajo realmente que te llena de alegría, de satisfacción, ¿no? Al momento de ver la sonrisa de estas personas, adultos mayores, de los niños también, cómo les está cambiando la vida, este empujoncito que se les está dando para que puedan salir adelante y sacar también a sus familias adelante. Ha sido un gusto. Realmente es un enorme placer tenerla con nosotros y la estaremos esperando en otra oportunidad. Es un trabajo muy lindo. El que realizan que a nosotros también, desde que estamos fuera, nos llena de satisfacción, nos alegra el alma, el corazón. Así es. Para mí ha sido una satisfacción. Bueno, ya no lloran de tristeza, pero lloran de alegría, ver las caritas felices, cambiar su vida, cambiar a las guaguas que tengan mejores condiciones con sus juguetitos, pero están muy felices y estoy muy agradecida con la población que también se ha solidarizado, nos ha acompañado, a los equipos, a las instituciones, que hacemos fuerza juntos y eso es lo mejor, ¿no? Muchas gracias por la invitación. A usted más bien por el tiempo. Son diferentes instituciones que se han sumado a este lindo trabajo para darles salud, vivienda, educación, alimento, empleo, entre varios factores. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Gracias. Bien, cuando son las ocho de la mañana con un minuto, hemos estado informando acerca de la ayuda social que se les está brindando a estas familias de escasos recursos, pero en todo el país. Agradecemos a Virginia Velasco. Continuamos. Gracias. Gracias.